Bueno, informo a toda la población que acabamos de sufrir un terremoto de 6.9 grados con el epicentro del estado de Guerrero y le he instruido a Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad Pública que aplique todos los protocolos para asegurar que todo esté en orden en el estado de Guadalupe.